Hola, ¿qué tal? Sí, soy otro tipo más en un vídeo que trata de explicarte por qué tienes que interesarte en mi servicio. Pero voy a intentar que te quedes un ratito más a escucharme y por eso te voy a decir tres conceptos que nos definen muy claramente. Rentabilidad garantizada, flexibilidad y constante búsqueda de la vanguardia y el éxito. Y sí, eso somos vos. Somos un equipo de hoteleros, creativos, inversores y financieros, que estamos revolucionando el mercado. Sí, revolucionándolo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer involucrando a hoteles, hostales y apartamentos turísticos con ganas de mejorar y con hambre de éxito, para que ofrezcan un turismo de alta calidad a un gran precio y ganen mucho más dinero que lo que están haciendo ahora. Para ello, utilizamos estrategias optimizadas y probadas en nuestros propios establecimientos de revenue management, formación a empleados, marketing y de procesos de compra, que nos aportan un mínimo de un 12% de rentabilidad garantizada, normalmente bastante más. ¿Por qué tienes que unirte? El mercado está evolucionando, los usuarios exigen personalización y calidad. La competencia es internacional y está rabiosamente actualizada. ¿Y por qué no decirlo? Es que si te gusta el mundo del turismo, has de saber que se pueden hacer cosas geniales para ofrecer un servicio mejor que nunca. Y en Bosch Hoteles sabemos cuáles son. Somos flexibles. No queremos crecer sin adaptarnos a aquellos que se unan a nosotros. Queremos con nosotros personas con ganas de éxito y sabemos que este tipo de gente no les vale la falta de flexibilidad. Si tienes un hotel, un hostal o un apartamento turístico y quieres rentabilizarlo, puedes hablar con nosotros para que veamos cómo vamos a llevarlo a su mejor punto. Incluso, aunque solo quieras invertir. Tan sencillo como que hablemos. Te estamos esperando.